Nació ya pastores, nació, nació En un humilde pesebre El niño Jesús nació, nació Se quedará en mi corazón Mi niño Jesús, dulzura y amor Mi niño Jesús, mi buen Redentor Entra despacito, entra mi sol Ven alojarte aquí En mi corazón Nació y María lo ve crecer Con dulce mirar de madre Ella y su esposo, el buen José Lo aman con tal plenitud Mi niño Jesús, dulzura y amor Mi niño Jesús, mi buen Redentor Entra despacito, entra mi sol Ven alojarte aquí En mi corazón El tiempo de espera por fin terminó Hoy ha nacido, hoy ha nacido el Salvador Los ángeles cantan con dulce voz Gloria en mi corazón Gloria en lo alto del cielo En mi corazón 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 En mi corazón